¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, ¿te costó trabajo sentirte así, bien plantada, bien? Porque siempre has sido muy echada para adelante. Sí, mira, en mi vida personal como que siempre me he sentido muy segura, sé lo que quiero y cosas así, pero en mi carrera como cantante sí fue un poco difícil por las voces tóxicas, ya que se puede decir, que pues decían y comentaban. Yo creo que eso más que nada como que me da un poquito de miedo o quizás no le agarraba yo el sabor completamente y ahora siento que ya, no me importa, me siento que debo de estar aquí, que me merezco este lugar que he trabajado mucho para llegar aquí y esa canción dice eso, pues no sé por qué tanto les arde, si bonito yo le he chingado. Pues sí. Y sí, porque hemos trabajado, o sea, para llegar. Oye, pero si el nombre pesa, ¿no? El apellido. El apellido pesa. Es una responsabilidad muy grande, es una responsabilidad muy grande y yo creo que más que nada por mi mamá, porque, pues sí, o sea, tengo que representarla bien, ¿no? Siento una responsabilidad. Pero a ver, dime, ¿tú desde qué edad cantas o sabías que esto era lo que querías hacer? Yo me aprendí mi primera canción a los cuatro años, La Puerta Negra, se llama, con los Tigres del Norte, y de ahí como que yo sabía porque pues yo nací en esto, o sea, yo vendía cassettes en el Swatmy, luego CDs en las discotecas con mis abuelos, así que la música siempre me ha llamado la atención. Yo me subí por la primera vez en un escenario a los 10 años. Ok. Y canté una canción. ¿Eso fue dónde? Eso fue en un antro, mi abuelita hacía como competencias para encontrar talento. Ok. Y cada jueves hacíamos, y pues yo estaba ahí trabajando y trabajaba y todo, y una vez dije yo quiero cantar y quiero cantar una canción de mi mamá, era un corrido, La Chacalosa. Ándale. Y me subí al escenario y canté y me gustó mucho pues los aplausos y lo que yo sentía y de ahí es cuando me di cuenta, hay algo aquí. Obviamente tenía 10 años, pero fue la primera vez que me subí a un escenario y de ahí mi mamá siempre supo que quería yo cantar, pero ella siempre me decía, no es la carrera que yo quiero para ti porque es muy difícil para la mujer, las desveladas, este, y no quiero, pero te voy a apoyar si tú quieres, yo quiero manejar tu carrera, pero dame chancita. Y no ocurrió. Y no ocurrió porque su carrera gracias a Dios siempre iba, o sea, ella... No, no, esa mujer, qué bárbara. Qué bárbara. Y pues no, fue cuestión de tiempo, pero ella sabía. Siempre supo que era lo que querías hacer. Sí, sí. Ok, pero y antes de esto, ¿qué hacías? Tú eres empresaria, ¿no? Yo soy empresaria, ese fue mi primer amor. Yo empecé con los negocios de mi mamá. ¿Cuántos has tenido, mana, varios? Sí. ¿Varios tambores? Sí. Sí, yo, yo, muchos sabores. Pero mi primero fue ese, o sea, yo le ayudé a mi mamá a construir su empresa, y pues ella me decía, yo quiero un perfume, yo quiero una línea de jeans o lo que sea, y yo iba y buscaba la manera. Ah, ok. O sea, y nunca fue la escuela yo para eso. Yo en cuanto salí de high school, ¿cómo se dice aquí? De prepa. De prepa, sí. Me dediqué a mi mamá, a mis hermanos, y pues a los negocios. Y luego de ahí empezamos con lo del reality show y todo en el 2009. Ok. Yo empecé con un show con una amiga, y de ahí pues vinieron los demás. Ok. Y así es como empecé mi carrera. Y tú tienes tu empresa propia. Sí, ahora sí, ya tengo mis negocios, cosméticos, cuidado de piel. Anuncia, anuncia, vende. Sí, Bifloles se llama, Bifloles, ahí en bifloles.com, pueden encontrar mi cuidado de piel, mi maquillaje, y yo pues también le ayudé a mi mamá con su cuidado de piel en un tiempo, con su maquillaje, con su perfume, con todo. Ella me decía, pues a ver, ¿cómo le vas a hacer? Pero yo quiero esto. Tú eres la hija mayor. La mayor. Sí, de cinco. Tú eres la hija mayor de cinco. Sí. Tres de un papá, dos del otro, ¿es así? Así es. Ok, todos hijos de Jenny. Sí. Ahora, pues entonces eras súper eficiente, ¿no? Así lo enseñó. Le resolvías mucho a ella. Ah, sí, ella siempre me decía que era su brazo derecho. ¿Y estabas muy pegada a ella? Muy, muy. Teníamos una relación muy especial, hermanas, amigas. Es que a qué edad te tuvo. ¿A los 15 años? No, sí, está muy caro. A los 15 años éramos como hermanas. Yo a veces yo me sentía como la mamá y ella la hija. Yo me sentía así. Yo sentía como que yo la tenía que cuidar. La cuidaba, sí. Sí, porque ella llegó a un punto cuando ya nos dio atendido todo, ya tenía como 34 años y se iba de antro con las amigas y yo me dejaba con los niños y yo le decía, yo la reclamaba y le decía, yo soy la que tengo que andar con mis amigas. Y nos peleábamos o tenía novio y no me caía bien y le decía, y me decía, pues aquí es mi casa, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y yo le decía, pues yo cuido a los niños. O sea, nos peleábamos con hermanas. Como hermanas, claro. Y ella siempre me decía, pero yo soy la mamá. Y yo, pues sí, sí, cierto. Pero sí tú cuidabas a los niños, ¿no? Sí, desde los 10 años yo cuidé a mis hermanos. Yo me encargué de ellos, yo les cocinaba, peinaba a mi hermana para que se fuera a la escuela, le ayudé con la tarea a mis hermanos al más chiquito que ya tiene 21 años. Y pues me gusta verlos ya. Que ya están todos independientes, ¿no? Sí, ya, totalmente. Y se siente bonito verlos y saber, pues, tuve algo que ver ahí, ¿no? Se siente bonito. La verdad, tuviste mucho que ver ahí, ¿no? Pues sí, yo siento que sí le ayudé. O sea, trabajabas mucho desde tu casa. Desde mi casa. Desde la casa. Sí, yo me encargaba de la casa. Mi mamá salía a cantar, a hacer el dinero. Yo me encargaba de la casa, de los viles, de los niños, de la escuela. Y de todo lo que encargaba tu mamá. Exactamente. De las empresas. Sí. O sea, aprendiste a fuerza de hacerlo. Sí, tenía que, no había de otra. Porque mi mamá. Pero entonces sí tuviste una madre muy ausente. Sí, sí, porque ella estaba ausente, pero siempre muy al tanto. Ok, ok. O sea, no estuvo ahí mucho. Pero por su carrera. Por su carrera. Y por mucho tiempo sí yo estaba como que, pues, ¿por qué no estás para un cumpleaños, para un día festivo? Y como que le reclamaba un poquito. Ahora le entiendo, ¿no? Porque pues ella era el motor de nuestra familia. Tenía que salir a trabajar. Y, y, pero sí como que me hacía falta esa, esa relación de hija y madre, ¿no? Pero. ¿A tus hermanos también? Eh, un poquito. Pero yo siento que no sintieron. Pero estabas tú. Sí, siento que no sintieron tanto porque estaba ahí. Pero el último año de la vida de mi mamá, ella se acercó mucho a nosotros. Ella como que quería ser esa madre. Fue cuando me dijo que si me podía ir de la casa porque es como si yo estaba ahí, no le iban a hacer caso a ella. Como que ya estaban muy acostumbrados todos. A buedecerte a ti. Exactamente. Así que cuando yo me fui, como que ella dijo, puedo ser esa mamá que quiero ser. Y yo no lo entendí eso hasta allá después. Pero eso no fue duro para ti. Ay, sí. Que te dijera, vete de la casa. Lloré mucho, sí. Y yo le decía, pero ¿por qué yo te pago rentas? Y es eso. Dijo, no es eso. Es que yo quiero que tú vueles con tus propias alas y que no, no este. ¿Todo bien? Ah, yo pensé que estaba. Sorry. Ella me decía que ella quería que yo volara con mis propias alas y que ella quería que su hogar fuera de ella. Y pues sí me dolió mucho, pero me ayudó. La verdad que le doy gracias. ¿Y qué hiciste? O sea, ¿te fuiste, rentaste una casa? ¿Qué hiciste? Un garage. Viví en un garage que convirtieron en una, pues sí, de una recámara. Como estudio. En un estudio, exactamente. Que tenía una recámara, tenía aquí como la cocina y la sala. Y yo, porque pues siempre me ha gustado mucho la ropa y las bolsas y todo, hice el cuarto, mi clóset. Y yo dormía en la sala. Ok, ok, ok. Pero sí, o sea, fueron momentos difíciles también, pero aprendí mucho, maduré mucho. ¿Qué edad tenías? Tenía yo 26 años. Yo pensé que me iba a quedar en la casa de mi mamá toda mi vida. Yo pensé que ahí me iba, o sea, a casar y todo. ¿De ahí salías casada? Sí. Y no fue así. Y no fue así, pero porque ya Dios tenía sus planes. Él sabía que de una forma u otra nos teníamos que separar un poquito para yo ser un poquito fuerte y madura para lo que venía. Porque todo pasó en un año. No manches. O sea, a ver, tú sales de casa de tu mamá. En marzo del 2012. ¿Y al año muere tu mamá? ¿En diciembre? En diciembre de ese mismo año. O sea, todavía no pasaba ni un año. Ni un año. Las cosas, por eso yo creo mucho en Dios. Pero no saliste bien de ahí entonces, porque estaban ya distanciadas, ¿no? No, en ese entonces sí, como que nos peleamos y es cuando me dijo, sabes qué, ya te tienes que ir. Pero estábamos bien. Y ese, como esos meses, lo que era junio, julio, agosto, estábamos muy bien. O sea, íbamos a almorzar juntas, solas, nos hacíamos las uñas. O sea, como que por fin teníamos esa relación de hija y de madre. Y luego ya en septiembre fue cuando todo fue, o sea, por chismes falsos, por esas lenguas largas que les digo yo, por personas que estábamos así y nos querían ver separadas. Sí, fue muy difícil. Fue, yo pensé muchas veces quitarme la vida en ese tiempo que eran casi tres meses que no nos hablábamos. Uy. Sí, fue difícil. O sea, ya antes habían estado distanciadas, pero no al grado de no hablarse, ¿o cómo? Una vez cuando yo cumplí 14 años, mi mamá me dejó de hablar dos meses y medio, porque se enojó de algo de... La verdad fue una estupidez, pero se molestó. ¿Que ni recuerdas o sí recuerdo? No, sí recuerdo. Yo salí de la escuela un día temprano, no le dejé saber. Ella pensó que le eché mentiras, que como que le quería esconder algo. No era así. Yo me fui a comer con unas amigas, ella pensaba que estaba haciendo otra cosa. Se enojó conmigo. Ok. Esto cuento en mi primer libro. Perdón. Perdón. Y es cuando me cortó el cabello y me fui a vivir en la casa de mi abuela. Y cuando cumplí 15 años no me habló. Nunca me dijo feliz cumpleaños, nada, no me estaba hablando. O sea, las lecciones de mi mamá fueron siempre muy fuertes. Muy fuertes. Fue una madre muy... Ella tenía un carácter fuerte. Mi mamá tenía un carácter fuerte, no tenía pelos en la lengua, era muy directa. Pero una niña como yo, necia y terca, que aprende a veces a las malas que ya estoy aprendiendo, a no, o sea, aprender bien, tenía que tener una mamá como ella. Una mamá dura, una mamá que no la podías hacer mensa, ¿me entiendes? Pero ¿qué eras? ¿Rebelde? Rebelde no, pero a veces, pues sí, tonta. O sea, de cierta manera no le decía cosas o no sé, no sé. De tus novios, tus amores. Ajá, de mis novios, de mis hermanos. Yo era muy alcahueta y se molestaba ella porque a veces no le decía ciertas cosas. Así cositas así. Pero, y sí, yo creo que porque era la mayor, porque éramos como hermanas, sí era más dura conmigo. Entonces, esa fue la primera vez que no me habló. Así que eso volvió a pasar antes de que se nos fue. No hablamos de septiembre, octubre, noviembre y luego se falleció en diciembre. ¡Híjoles! Sí, sí fue difícil. ¿Cómo te enteras tú? Por un email. Me mandó un email mi mamá y me dijo muchas cosas que estaba ella, que pensaba, que le habían dicho. Y yo estaba como que qué pedo, por supuesto, y fui a la casa y había cambiado todo, el código para entrar a la casa, la llave. Cambió su nombre, cambió el email, me bloqueó de las redes sociales. Fue algo tan raro. ¿Te refieres a este rumor de cuando dicen que tú estabas con su ex marido? Sí, que fue completamente falso, jamás, de los jamases, jamás. ¿Y entonces por qué lo pensó tu mamá? Porque decía que había visto un video, incluso, ¿no? Sí, exacto. Algo así recuerdo. No hay video, no hay un video y el video que sí existe no se ve completamente, o sea, se ve que yo entro a la casa y en cinco minutos literalmente salgo de la casa. Y nada, o sea, así es como pasó eso y yo ya tenía toda mi evidencia. Yo ya había hablado con un tío mío por teléfono durante esas horas. ¿Con quién? Con mi novio. Con Juan. Con mi tío Juan. Muy cercano a ti. Muy cercano a mí. Y a tu mamá también en algún tiempo, porque también un poco la familia se habla, no se habla. Te lo digo porque he entrevistado a Lupillo, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Y entonces de pronto uno no se habla con otro. La última vez que lo entrevisté estaba con Juan. Creo que ahora ya se distanció de Juan. Sí. Es que yo creo que porque somos tantos en el medio es difícil, ¿no? ¿Pero qué hay? Como vanidades, egos. Egos. Yo creo que quizás egos, quizás porque hay tantos, quizás sienten que no se puede toda la familia estar en el medio, no sé, no sé. Pero, bueno, yo creo que todas las familias tienen problemas, pero porque nosotros somos públicos. Somos públicos. Se dan cuenta o se nota más, ¿no? Bueno, entonces me decías que te enteras por este... Sí, por el email. Por el email. Que voy a la casa, me bloqueó. Yo ya tenía todo para enseñarle. Ya le habían dado muchos, muchas... Hasta que, hasta en noviembre cuando me dijo, fui a terapia y me dijo, ¿se dice terapia o...? Terapeuta. Ajá, exacto. Me dijo, me dijo, ¿sabes qué? Tienes que empezar a vivir tu vida como que si tu mamá ya no estuviera aquí. Y fue eso como unas casi tres semanas antes de que partiera y fue muy difícil, pero es cuando como que ella estaba asimilando, dije, ya, o sea, ya no puedo sufrir más, ya tengo que respetar, ni modo. Si es su decisión. Si es su decisión, si no me quiere ni escuchar, pues, ¿qué puedo hacer? Pero le habías dicho todo a Juan. Ah, sí, sí, mi tío Juan, él sabía todo. Y Juan no habló con tu... Sí, sí habló con ella y le dijo, mira, durante ese tiempo que tú piensas que algo pasó, yo estaba en el teléfono con ella, yo estaba hablando con su exnovio, o sea, ahí estaba todo. En las llamadas, o sea, no había manera, ¿me entiendes? No había manera, este, así que fue difícil, mi mamá estaba como en un, en una, en una etapa de su vida muy rara, estaba, yo creo que confundida, estaba dolida, estaba cansada físicamente, mentalmente, emocionalmente. Claro, iba de aquí para allá, de aquí para allá. Sí, estaba como cansada y yo creo que esas personas como que le metían cosas en la cabeza, pero yo sé que mi mamá en su corazón, yo sé que mi mamá sabía que no era cierto, no sé, porque yo conozco el carácter de mi mamá. Fuertísimo que muriera sin hablarse, ¿no? Para ti, o sea... Sí, pues para mí, súper difícil, por supuesto que sí, yo sentía, yo le reclamaba a Dios, y dice, ¿cómo me puedes hacer esto? O sea, ¿cómo? Yo no entendía, yo dije, se me está acabando el mundo. No alcance, sí. Pero mis hermanos, Jenica tenía 15 años, Johnny tenía 11. Había que sacar. Sí, sacarlos adelante, y en cuanto ellos me hablaron y me dijeron, yo te necesito, ven aquí a la casa de mi abuela, pues yo dije, yo no lo solté de la mano, no me aparté de ellos, y ellos me mantenieron a mí viva, realmente, en esos momentos. Y pues nada, yo creo que Dios sabe por qué hace las cosas, y eso como que me dio la fortaleza. Ella me cantó una canción en su último concierto en Monterrey, Paloma Negra, que para mí era como su forma de decirme, te amo, perdóname, es como yo lo sentí. Y te quedas con eso. Y eso como que me ayudó. Exactamente. Te quedas con eso. Estábamos pensando, este, lo mismo, ¿me entiendes? Como que ella me estaba diciendo, pues perdóname, te amo, yo sé que me iba a buscar, pero fue cuestión de tiempo. ¿Cómo te enteras tú del accidente, ustedes, tus hermanos, todos? Yo estaba en Las Vegas en una boda de una prima, y ella me marca, de hecho, ese domingo, y me dice, y teníamos planes de estar ahí en Las Vegas, este, todo el día, y me dijo, nos tenemos que ir a las 10 de la mañana, me marcó, y me dijo, hay algo que está pasando con tu mamá, pero nos tenemos que ir de aquí, a la casa de tu abuelita, ya, a la casa de la abuelita. So, dije, ¿pero qué? Y me dijo, es que están diciendo cosas en Twitter. Pues obviamente, me metí, vi, pues que había desaparecido el avión de mi mamá, este, y pues fue difícil. Yo no, no podía ni escuchar la radio, no, nada, 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 fue feo. Pero en cuanto llegué a la casa de mi abuelita, y vi a mis hermanos, eso como que, dije, tengo que ser fuerte, tengo que ser fuerte, porque... Pues si no se cae toda la familia. Exacto, sí. Y son súper unidos ustedes, ¿no? Sí. Los hermanos, súper unidos. Mis hermanos y yo somos súper, súper unidos, gracias, nos queremos mucho, nos respetamos mucho, mucho. Yo soy, este, siento esa responsabilidad, porque me lo dijo mi mamá muchas veces, que ella quería que siempre estuviéramos muy unidos. Así, como la mayor, hago lo posible de que eso sea... Así pase. Así pase. Se hablan diario. Ya no, nadie vive, o sea, ya cada quien agarró su vida. Sí, Johnny vive conmigo todavía, él dice que nunca se va a ir, según él. Ok. Este, pero ya, Yenica, en cuanto cumplió los 18 años, se fue. Johnny, ¿cuántos años tiene? 21. Ok. Así que ya nos podemos tomar unos shots juntos. Pero ya a los seis meses. Ya tiene edad, claro. Ya está de edad. Pero a los seis meses, imagínate, me lo dio mi mamá, me dijo, ten, aquí está tu niño, ya me voy a ir a trabajar. ¿Y tú tenías qué edad? Yo tenía, ¿qué? ¿16? Sí, no, madre. 16 años. Híjole. Así que no hagan ahí cuentas, pero no se crea. No, 16 años. Tienes hijos tan joven que está, jovencísima, qué bárbara. Sí, pero. Y heredaste el carácter, ¿no?, de tu madre. Sí, no, yo creo que mis hermanas, o más bien Yenica, la de 23 años, tiene 24, ya, este, tiene más el carácter de ella, es muy directa, muy honesta, muy así. ¿Tú no? Yo te veo. Sí, soy honesta, soy muy transparente, lo que pasa es que yo todavía le doy la segunda oportunidad a las personas. Ok. Mi mamá era muy así, pero perdonaba también, así que yo creo que cada uno de nosotros tenemos algo. Heredaron algo de tu madre. Sí, claro. Y algún otro de tus hermanos les gustaría hacer lo que tú haces y lo que hacía tu mamá, o sea, porque ahora sí que nacieron y crecieron escuchando música, ¿no? Mi hermana Jackie, que ya está casada, tiene cuatro hijos, ella canta, hace videos ahí en el YouTube, sube ahí en el Instagram también, hace lives y canta, y canta muy bonito, mi hermana tiene una voz hermosa. ¿Qué tal le va? Bien, o sea, ahorita es la que es la albacea de mi mamá. Ah, ¿no era tu tía? Era mi tía, pero ya no, ya mi hermana es la encargada, y ahorita se está enfocando más en eso, pero todavía canta. O sea, administrando todo. Administrando todo. Este, y también Jennica tiene muy bonita voz, es un poquito más que, y también toca la guitarra, pero no, no le gusta como cantar tanto en público. Ah, ok, ok, más. Ajá, y el Johnny, el Johnny ya va a la escuela de música, él sí quiere cantar, tiene toda una idea de lo que quiere hacer, un concepto. Así que, sí, el único que no es el Johnny, digo el Johnny, el Mikey, ese es mi otro hermano que dice que no, que no le interesa nada de las cámaras. ¿Qué hace él? ¿Qué hace él? Él tiene un negocio de, de pinta, pinta como, signs, ¿cómo se dice? Ajá, sí, 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 los espectaculares y todo eso. Ajá, exacto, sí, sí, sí. Ok, ok, o sea, todos. Artísticos. Bueno, trabajando, independiente, ¿no? Ajá, así es. Pues así, así tuvieron que hacerse, a ver, este, chiquis, yo he leído un poco de tu vida, tu libro, el perdón, ¿no? Este, y ahora tienes un nuevo libro. Sí, tengo un nuevo libro que se llama Invencible. Invencible. Unstoppable. 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 Así es. ¿Siempre fuiste bilingüe? Siempre. Siempre. Ok. O sea, en casa se hablaba... En inglés con mi mamá, pero mi primer idioma fue español, los primeros seis, siete años de mi vida, porque me crié con mis abuelos, porque pues mi mamá siempre estaba trabajando. Ok. Y luego ya aprendí inglés en la escuela, y pues sí, siempre bilingüe. Oye, este, tuviste una infancia durísima. O sea, has tenido una vida muy dura, o sea, de mucho dolor, ¿no? Sí, de dolor, también momentos hermosos, pero sí, sí, he pasado cosas fuertes. Sí, bueno, cosas muy fuertes, que te marcan, sin duda, ¿no? Sí, sí. Sí, este, pues ya empezando con las cosas que pasó con mi papá, que ahí también explico en mi primer libro. En el libro, sí. Perdón, pero siento que es necesario también hablar de ciertas, de esas cosas que han pasado para poder ayudar, ¿no? Ser vulnerable, honestos, para poder cambiar vidas, que siento yo que nací para eso. Pues, pues. Ayudar. Pues es un poco como hacer de lo que te ha pasado algo positivo, ¿no? Exacto. Que compartir con la gente. Exactamente. Y de eso se trata exactamente este disco. Por eso, si ven la portada, en la portada tengo una corona que representa la reina. La parte de la abeja es la miel de abeja, que es real, este, y es exactamente lo que dices tú, es que a veces la vida sí, es agridulce, ¿no? Y es sacarle lo dulce a lo amargo, lo positivo de lo negativo, y es lo que he hecho toda mi vida. Pero has aprendido a fuerza de mucho dolor, la verdad, la verdad. ¿En qué momento tú haces público lo que pasó con tu papá, que fuiste violada por tu papá? Sí, eso. Que me parece lo más duro que te ha pasado, digo, no sé, ya me dirás tú, y bueno, por supuesto, la muerte trágica de tu jefa, ¿no? Sí, esto, yo le dije a mi tía, a los 10 años, mantenimos ese secreto porque... A ella le estaba pasando lo bien. A ella también le estaba pasando, o le pasó más bien, ella ya tenía, yo creo que unos 14 años cuando le conté, este, y es cuando ella me dijo que también le había pasado con mi papá. Y yo ya le había dicho, pues ya no ha sucedido porque en ese entonces como que paró eso. Empezó de nuevo y a los 12 años fue cuando le contamos a mi mamá y de ahí pues empezó todo el proceso de querer arrestarlo, pero él estuvo, huyó por 10 años. Hasta que lo encontraron. Hasta que lo encontraron. Y bien cerca de tu casa, ¿no? Sí, ajá, así es. Pero tú dejaste de verlo todos esos años. Todos esos años, exactamente, hasta los 22 años que ya, o 23, cuando lo vi en corte. Y fue un año y medio. Para ti, ¿cómo fue eso? Ay, no fue feo. Fue muy difícil porque es de hablar de detalles en frente de mi mamá, que nunca habíamos hablado de detalles de lo que había pasado en frente de mi abuelo, de mis tíos. Me dio mucha pena, ¿no? Yo no entendía, yo no entendía. ¿Cuántas de las canciones que vienen en el disco son compuestas por ti? Son 11 canciones, son 18 tracks. De las 11, 5, 5 son de mi autoría. Y son experiencias de mi vida, son cosas que he vivido en mi vida amorosa, en mi carrera. Y pues es una forma de terapia, de desahogarme, que me ha ayudado mucho. Oye, y cuidando niños, tan chiquita, ¿a qué hora tenías tiempo de enamorarte y así? Yo encontraba el tiempo. Es como yo siempre digo, siempre hay tiempo para el amor, la verdad. Es que yo soy, a mí me encanta amar y ser amada. La neta, y es por... No hay nada más bonito en la vida, yo creo. Sí, exacto. La verdad. Y yo por eso me he metido en líos. Por eso entre más veces, mejor. Vamos aprendiendo. Cada vez lo sientes. Exacto. Claro, claro. Sí, pero no, yo encontraba y me metían problemas por eso, porque mi mamá pues era muy así, estricta conmigo, pero pues sí, tuve amores. Salud. Qué bonito, es decir, he amado y me han amado mucho, ¿no? Exacto, he amado, me han amado, he aprendido y pues bueno, salud. Salud, salud. Y te decía, eres la verdad una imagen muy fuerte de las mujeres latinas en Estados Unidos. Gracias, sí, porque mira, yo siento que es como parte de lo que soy, de lo que tengo que ser, es mostrar que me amo tal y cual, soy una mujer curvy, ¿no? Y es, represento a muchas mujeres como yo, ¿no? Y por mucho tiempo, yo creo que por años, era como que los artistas eran, ¿cómo se dice? Incansables. Inalcanzables, inalcanzables, inalcanzables. Exactamente, Adela, thank you. Y, pero ahora, ahora han cambiado mucho las cosas con las redes sociales y uno puede platicar más directamente con las personas. Con las personas. Y pues yo creo que ahí es donde como que encontré mi camino y pues, ¿les gustó? Pero además les contestas duro y directo, ¿no? De vez en cuando sí, cuando. Cuando se lo merecen. Cuando se lo merecen y cuando ando. Y no andas de humor. Exacto, cuando de malas. Porque a todos nos pasa. Sí, es que a veces sí les quiero dar así como que. Yo el otro día le dije a alguien, por aquí ya deja de estar jodiendo, ¿no? Sí. Ya estuvo, ya. Sí. O sea, ocupen su tiempo en algo más productivo. Exactamente. Yo digo, las personas que están ocupadas, que son exitosas y que están felices en sus vidas, no tienen, porque no tienen ni el tiempo para andar ahí comentando cosas negativas. O sea, digo. Ay, sí, qué flojera, la verdad. Pues, una persona ocupada no anda haciendo eso. Por eso digo, ni lo tomo ya personal, porque digo, es un reflejo que están proyectando. Claro, completamente. ¿Me entiendes? Que ustedes no están felices. Así que ya no les hago tanto caso. Pero de vez en cuando sí me enojo. Además, el body shaming me cae muy mal. El body shaming, sí. O sea, no tienen por qué hacer eso. Está cañón. Está cañón. Cada quien con su cuerpo. Sí. Y a mí me parece maravilloso que enseñes tu cuerpo tal cual es. Gracias. O sea, sí se necesitan ovarios, ¿no? Sí, o sea, mira, ¿saben lo que es? Ovarios, ¿no? Ovarios y sí ese coraje de decir, aquí estoy, porque una mujer delgada, de cuerpo bonito, se puede decir, ¿verdad? Pueden hacer exactamente lo que yo hago, pero si yo lo hago porque soy curvy, se ve vulgar. Y digo, pero si ella lo hizo. Claro. O sea, yo las aplaudo. Digo, ahorita, pues, Anita, la cantante de... Anita, pues, enseña las compas. Sí, que ha tenido mucho éxito. Sí, o sea, y me encanta. Digo, qué bueno para... Sí, pero si yo lo hago. No me regalas, chiquis. Digo, oh, my God, si son las mismas nalgas, pero un poquito más grandes. O sea, ¿qué onda? Tú muy bien. Y te pones tu bikini. Y me pongo mi bikini, pues bueno. Pues claro, ¿y siempre has sido así o ahora sí estás bien plantada y ya te vale madre? Ahora sí me siento más segura, ahora sí me vale madre. Yo creo que cuando estaba en la escuela y los niños pueden ser un poco crueles, ¿no? Sí, como que me tapaba un poquito más. Ahorita ya estoy enseñando más los brazos. Por mucho tiempo no enseñaba yo los brazos. Por lo mismo, porque me sentía así como que, ay, están muy grandes o me sentía no sé cómo. Ahora ya como que me vale. Ay, sí, chiquis. Quítate. Es más, quítate la chamarra y dámela. Sí, iba a decir, iba a decir que sí me la quito, pero se me van a salir. Se me van a salir. Sí, luego nombre. ¿Son tuyas, tuyas? No. Ah, ¿te pusiste? No, he tenido un, no sabes, con estas boobies, como cinco cirugías. ¿Por qué? Porque me las puse, me las pusieron muy grandes y me tuve que esperar seis meses o me quitaron el implante, me las hicieron más chiquitas y luego todavía están muy grandes. Entonces, otra vez, luego me saqué los implantes, me hice así como reduction. Ajá, sí, sí, sí. Este, y luego me las acabo del año pasado, creo como en mayo del año pasado, me volví a poner implantes chiquitos. Pero... ¿Pero cómo las tenías? Yo cuando, antes, antes de ponerme implantes tenía como, eran como una B, una B así grande. Ok. Y estaba bien, pero yo por... ¿Querías más? No, ¿sabes qué? Lo que pasó es que salió Kim Kardashian. Sí. ¡Uy, qué problema! Sí, salió y ella con... Yo siempre tenía unas pompis grandes, pero tenía las boobies un poquito más chiquitas y ella salió que con las boobies y con las malas, dije, yo quiero verme así. Y luego dice... Y ahí vas. Y ahí voy. Y luego vi a la J-Lo y me gustó cómo se dan las chichis más chiquitas, las pompis y me dice, me las quito. Pero ahora ya. Y luego, ¿a quién viste? Y luego ya dije, no, yo me quiero ver como chiquis y ahora soy ya. Exacto. La que estoy de moda soy yo, ¿no? Muy bien. Pero ahorita estás cómoda como están. Sí, la verdad, feliz. Ya estás cómoda. Ya ahora, por fin estoy bien. Ya no puedo estar que cortando, que me... Eso no, tampoco no es... A mí me encantan las cirugías, ¿para qué te voy a decir que no? ¿A poco? Sí me gustan. ¿Qué te has hecho? Liposucción. Ok. Este, todo el cuerpo. ¿Y te ha servido? Me ha servido, pero el problema es que aquí no le paré. O sea, ¿me entiendes? Ah, sí. Eso entonces ya no sirve. Sí, sí. Si uno se hace liposucción, se tiene que cuidar aún más. Sin duda. Porque si no, la gordura se va para todos lados, hasta los dedos de los pies. O sea, encuentra lugar. Y pues la liposucción y las boobies. Y pues me ha hecho Botox y me encanta todo eso. O sea, yo soy... Cuídate cada quien que haga con su cuerpo lo que quiera, la verdad. Yo no soy así que, ay, no, que no me pongo extensiones. No, yo sí, yo sí, yo también me he puesto Botox. Sí, a mí me encanta. Tenemos aquí un dermatólogo de cabecera. Y sí, sí, o sea, yo digo, pues bueno. Que nos pone y nos pone. Y nos pone. Ahí sí no nos quita, pero nos pone. Nos pone. Nos pone. Sí, está bien. ¿Sí va? Está bien, nada más yo siento que no hay que abusar. Exacto, no hay que abusar. Porque luego se hace una especie de adicción. Y ahora quiero esto, y ahora quiero esto. Como los tatuajes. Exactamente. Uno se hace uno y es que quiero más y más y más. ¿Tú tienes tatuajes? Sí, sí tengo. Sí tengo. Espero que no de tu novio. No. O sea, por favor. Mira, con todo respeto, yo no soy creyente de ponerte tatuajes de las parejas, los nombres y cosas así, porque usualmente no duran las relaciones. La historia nos ha platicado. Sí, las historias nos han platicado. Que luego te tienes que hacer unas cosas espantosas ahí. Y luego, exacto, luego te las tienes que tapar y cosas así. Cada quien, igual, hagan lo que quieran. Pero en mi opinión, yo no me pusiera un nombre ni nada de eso de un novio, porque pues no. Pues luego hay otro. Exacto. Lo que voy a hacer, ponerme el nombre de todos, pues no. Cuando me decían a mí que por qué no usaba el apellido de mi marido, ¿no? Ajá, sí. Alguna vez tuve un marido, ¿no? Alguna vez. Tuvimos. Tuvimos. Tú también, sí. Exacto. Bueno, yo ya tuve dos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero mi primero duró menos que un ciclo de la lavadora. No, este, no duró. Duró como cinco meses. Ah, wow, ok. Casi así, lo mismo. ¿Tú también? Sí, ni un año, ni un año duramos. Igual yo. O sea, casi, casi el divorcio fue así de ya, ya. Rapidito, no pasa nada. Y, este, y luego tuve otro marido con el que tuve a mis hijos. Ok. Este, que duró como 13 años. Ah, ok. Y yo, porque ya ves que se usa él, pues que te cambias el apellido. En Estados Unidos también. Sí, y mucho. Mucho. Sí. Y entonces yo dije, ay, no, yo no puedo estar cambiando de apellido cada vez que cambio de novio, no, no, de marido, no me chinguen, no, no, yo soy Adela Micha. Está de moda dejarte tu apellido. Claro. Lo siento yo, ¿vea? Sí, y aunque no estuviera, yo siempre lo hice, la verdad. ¿Y no se molestó el esposo? No le pregunté. Ah, ok, bueno. Eres de las mías. Eres de las mías. Sí, no le pregunté. Me encanta. Pero no, no, pues yo trabajaba con mi nombre siempre. Toda la vida. Toda la vida. Sí. ¿No? Y sí, eso es como, ya es un brand, como se dice, o sea. Pues mira, no sé si sea, pero soy yo. Eres muy importante. O sea, como de, de, o de, aquí era, era Adela Micha de. Ajá. El apellido del señor. ¿Cómo? ¿Qué es eso de pertenencia de? Sí, yo soy así como que no. No, señor. ¿Cómo que, o sea? Yo soy yo y tú eres tú. Exacto. Y nos juntamos porque nos amamos y así, pero es que. Y ahí vamos juntos por la vida y a veces vamos no tan paralelo. Pero los hombres, es un orgullo del hombre decir, esta es mi mujer y pues quieren que carguemos. Eso es muy machista, ¿no? Y no entiendo, es muy machista. Es muy machista. Siento yo. Sí, no. Ya en hombres más modernos, ¿no, muchachos? Feministas, claro. Ah, exacto. Isaac. Contesta fuerte, Isaac. Muy bien. Anda ahí chupando, anda chupando. Anda chupando al Isaac. Pero su paletita. Mándalo paleta, eh, paleta. Hay que aclarar eso. Exacto. Anda chupando, pero su paletita. Sí. Sí, sí, sí. Oye, este, y te enamoraste mucho, o sea, ¿te has casado una vez? Una vez. ¿A qué edad? Eh, ¿cuándo fue? O sea, hace no mucho, ¿no? No hace mucho, o sea, de hecho, de hecho no nos hemos divorciado todavía. Ok. O sea. El trámite, pues. El trámite. Nos separamos, ya tenemos más de un año, casi dos. ¿Y por qué no se han divorciado? Eh, no sé. O sea, ¿cómo? No, o sea, yo hice toda mi parte, la verdad. Yo, yo quiero que él sea feliz. Yo soy feliz. Este, pero no sé. Mi abogada es la encargada. Yo ya entregué mi papeleo. Yo ya firmé. Yo ya hice lo mío. Este. Pero a lo mejor él no quiere. No sé. ¿Te busca? ¿Te ha buscado? Eh, no, la verdad, él anda en su cosa, él anda, yo, yo la verdad, me encanta verlo feliz. Yo quiero que él sea feliz, es un, un hombre muy talentoso. Este, y pues bueno, yo creo que pues no funcionaron las cosas, no se dieron. O sea, no estábamos en la misma página. Y lo entendí, o sea, yo ya entrando, yo ya sabía. Dije, yo ya sabía que él quizás no estaba listo. Yo sí, yo sí estaba lista. Yo en mi primer matrimonio, firmé, sabiendo que me iba a divorciar, sabiendo que no iba a durar. ¿Tú también? Sí. Sí, sí, lo sabía. Yo sabía, yo dije. Pero yo sentía que era algo que tenía que hacer, porque si no siempre me iba a quedar con esta cosa de, y si lo hubiera hecho. Exactamente. ¿No? Y yo quería, yo pensaba, yo lo puedo cambiar. Yo lo amo, él me ama, lo voy a cambiar, él va a cambiar. Y eso es lo peor que podemos hacer como mujeres. Nadie cambia, ¿eh? No, no cambia. Y por eso yo escribí una canción que se llama A lo Menso, que está en este disco. Por lo mismo, o sea, no me arrepiento de haberme enamorado, porque hubo momentos hermosos, pero me arrepiento de haber ignorado esas señales, esos famosos focos rojos que nos dicen, esto no es para ti, pero uno terca, uno decir, yo puedo, yo puedo, lo cambio. No, nadie cambia. Pero yo siento que cada persona que entra en nuestra vida es un maestro, es para enseñarnos algo, ¿no? Y te enseña y te aporta. Exactamente, y te aporta. Y pues bueno, es parte de mi historia, parte de mi jornada. Pero además entiendo que fue uno de tus más grandes amores. Sí, definitivamente. Definitivamente. ¿Y cómo qué le hubieras querido cambiar? Eh, pues lo explico ahí en mi libro, Invencible, pasaron cosas, pero mira, yo creo que más que nada yo quería ciertas cosas, yo ya estaba como lista de hacer esa mujer, de siempre estar juntos, de cositas así, y él... Hacer familia, digamos. Hacer familia, y él estaba en otra página. Ya. Y está bien, dije, pues yo prefiero decir, yo quiero que vivas la vida como tú quieras vivirla, que hagas tú lo que tú quieras hacer. Y pues mejor, o sea, soltar, ¿verdad? Y es lo que hice, y me separé realmente enamorada, me dolió mucho. Pero ya no, ya estoy bien. Salud. Ah, ya, estás recuperada. Sí, yo ya tengo otra novia mujer, ya. Ay, ya tiene novio. Sí, ya llevo un año con él, sí, ya. Bien ahí, bien. Yo te digo, yo, yo digo, soy como, me gusta, como digo, me gusta ser amada y amar, y si hay alguien, pero ya aprendí, ya dije, espérame, si esta persona no me aporta... Ya no mensa, no. No, ya no mensa, no. Pero mensa, no, mensa, no. Sí, mensa, no. Qué padre, ya estás enamorada de nuevo y estás contenta. Sí, la verdad, es un muchacho muy lindo. Tiene lo suyo, él anda en su rollo, el mío respeta lo que hago, y necesito algo así. Es muy tranquilo, yo soy más la loca. ¿Cómo se conocieron? Este, una sesión de fotos, me tomó una sesión en... Ah, él es fotógrafo. Es fotógrafo, exactamente. Y hice una canción con Becky G que se llama Jolene, este, de Dolly Parton, y la hicimos en español. Y estábamos en plena pandemia, y Becky me dijo, pues, ¿sabes qué? Tenemos que usar a cierta persona por todo. O sea, ella se cuidó mucho y, pues, bien, ¿verdad? Y dije, ok, pues, bueno, lo usamos, lo conocí ahí, me gustó mucho su forma de ser, de ahí ya lo vi, me llamó la atención, pero no le hice mucho caso porque, pues, no podía, ¿verdad? Había, apenas me había separado. Uy, no podía. Y luego ya pudo. No pude. Dije, no, 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 este, me aguanté, y luego ya nos vimos, nos vimos, este, en una fiesta, de hecho, de Becky, una fiesta. Coincidieron ahí. Sí, mi hermana y yo le hicimos, más bien mi hermana, le hizo una fiesta sorpresa a ella, en mi casa, y llegó él. Y de ahí, pues, nos vimos, dije, ay, qué bonitos ojos. Y ya no se fue. Ya no se fue. Y ya no se fue. Este, me, pues, me la estoy pasando. Yo lo estoy llevando día tras día. Ya aprendí a no apresurarme, a llevarlo así, calmadita. O sea, no con este, Roshi, con esta intensidad. Sí, no, 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 ya. Ay, pero son los amores más ricos. Ay, pero yo no estoy lista. Luego duelen, pero sí son los más ricos. Yo estoy como que, no, espérame. Y él muy bien lo sabe. Yo dije, mira, bam, yo quiero esto. Yo no voy a andar con rodeos. Y lo entiende muy bien. Y pues nos dio, no la llamamos bien. No, no la pasamos muy bien. Vive juntos. Tiene todavía su apartamento. Que está muy bien. Sí. ¿No? Para cuando alguien quiera un poco de espacio. Exacto. Yo soy muy así que necesito mi espacio. Y lo entiende. Y pues, bueno, así, suave. Nos la llamamos. Él me ha mostrado otro mundo. Él está más en el mundo de la música de inglés y cosas así. Así que, no sé, nos enseñamos. Se complementan. Se complementan. Exactamente. Oye, a propósito de la música en inglés, ¿tú crees que ya encontraste tu género? Sí, definitivamente. Ya, yo ya, lo regional es lo mío. Es lo que me encanta. Es lo que me prende. Te inspira. Me inspira. La banda me gusta. Pero también me gusta la cumbia. Tengo diferentes sonidos en este disco. Me gusta la cumbia. Me gusta bailar. Obviamente, también me gusta cantar en inglés. Ahí también hay toquecitos de inglés en este disco. Pero sí, yo creo que ya, ya encontré ese camino. Ya le encontré el sabor. Sí. Este libro, ¿por qué lo intitulas Perdón? Tu primer libro. ¿Perdonaste a quién o a quién le estabas pidiendo perdón? Sí, tuve que pedir perdón a ciertas personas, yo creo que también a mí misma, por no hacer caso, por, no sé, por hacer ciertas cosas que quizás se vieron mal, como dice, no hagas cosas buenas que aparezcan malas. A ciertas personas en mi vida, este, también tener que perdonar, ¿no? De hecho, también, incluso a mi mamá, que muchas personas me han dicho en ciertas entrevistas, yo sé que tu mamá te perdona, pero a veces digo, pero de qué. ¿Por qué no se plantean lo otro? Ajá, o sea, dijo, yo, yo la perdono, porque yo sé que ella estaba confundida, estaba en otra etapa, no sé, estaba en una etapa rara, y pues yo la perdono. Y yo tuve que también explicar el por qué en ese libro, por qué la perdono a ella, a ciertas personas de mi familia, que pasaron muchas cosas fuertes y difíciles, y pues bueno, o sea, fue por eso le puse perdón. El 10 de mayo, que es el Día de las Madres aquí, hice un video y mandé como una batería de preguntas a algunas amigas, celebridades, etcétera. Y una de ellas es, ¿de qué le tendrías, de qué perdonarías a tu mamá, ¿no? Porque claro, siempre tenemos esta idea de mamá perdón, o yo no tengo nada de que perdonarte y fuiste una mamá. Claro, a ver, las mamás hacemos lo mejor que podemos con nuestros hijos, lo mejor que podemos con lo que tenemos al alcance, con nuestras propias herramientas, instrumentos. Los hijos no vienen con un manual, van creciendo y entonces te vas enfrentando a nuevos retos y a sus necesidades de cada etapa de la vida. Y porque claro, todos tenemos algo que perdonarle a nuestras madres, ¿no? Sí, yo creo que todos. Yo creo que no suena bien, ¿no? Pero es la realidad de las cosas. Y yo tenía una relación con mi mamá, así, 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 cercanísima. Pero de pronto, pues pasan cosas, ¿no? Es la vida, son las relaciones. Son las relaciones y yo creo que especialmente nuestra cultura latina, mexicana, ¿no? Como que estamos, siempre se debe de respetar a la madre, a los familiares, a los que son mayores, pero no son perfectos. Son humanos y cometemos todos errores. Así que yo creo que es difícil entender eso, pero es la realidad de las cosas. A mí sí mis hijos a veces me dicen, ¿eh? La cagaste en esto. A mí también mis hijos, que son mis hermanos, que también me dicen. Se te dicen, claro. Y digo, wow, si tienes razón. O no me hagas esto, no me gusta. Pero no lo hacíamos nosotros con nuestras mamás. Sí, no podíamos. No, yo no podía ni decir, si ella, mi mamá me estaba regañando, si yo... No me contestes. Ah, pues bueno, es como, respeta lo que yo digo, va y ya. Yo soy tu madre. Yo soy tu madre. Bueno, a mi mamá sí le decía cosas, la verdad. Sí, la verdad. Sí, pero yo también le decía, y pues así le decía, y le mandaba mensajes. Esto no me gustó, pero por mensaje. Si le decía en persona, uf. Es que yo no tenía forma de mensajearme con mi mamá. Yo decía, ma, bájale, ¿no? O sea, y yo creo que por eso se hizo esta relación de tanto amor y tan cercana. Sí. Pero sí, o sea, somos seres humanos. Exacto. ¿No? Sí, estoy de acuerdo. Por eso te preguntaba, ¿por qué lo llamaste perdón? O sea, ¿no? Perdonar y pedir perdón. Y porque el perdonar, aunque no te pidan perdón, te da las alas de soltar ese resentimiento y decir, no voy a cargar con esto, voy a perdonar, voy a pedir perdón, porque eso se vuelve tóxico en tu cuerpo y no te deja seguir adelante. Y por eso yo quise escribir todo un libro de eso y hablar de eso, porque es muy importante el perdón, pedir y también perdonar. Claro. Y empezando por tu papá, supongo. Yo no sé si eso se perdona o cómo, yo sé, la verdad, no sé qué pensar. Hay ciertas personas que me han dicho, no sé cómo puedes perdonar a tu papá por lo que te hizo. Digo, evidentemente era un hombre enfermo. Sí, yo pienso que quizás a él le pasó lo mismo de chiquito, no sé, no sé, no tengo pruebas obviamente, pero digo, pues, ¿qué pasó? O sea, no entiendo por qué durante el día, siempre lo digo, fue un buen papá, fue un papá atento y todo, ya en la noche era otra cosa, ya en la noche se transformaba, no sé ni explicarlo, pero él está en la cárcel, he platicado con él un par de veces. ¿Has platicado? Sí, por teléfono, no lo he visto en persona, no he podido ir, mi hermana sí, mi hermana Jackie, pero a mí todavía no me han aceptado la aplicación, yo creo que porque soy la víctima, ¿no? Y está como que no se puede, pero he platicado con él y yo nunca me he pedido perdón, nunca lo he aceptado, pero yo lo perdono, porque no quiero cargar con eso, porque quién soy yo para no perdonar, es como yo lo veo, no sé. O sea, él nunca ha aceptado. No, por mucho tiempo me decía que estaba mintiendo, que mi mamá me metió sola en la cabeza, pero no, no es así, o sea, y yo, si él me pide algún día perdón y acepta, yo puedo empezar una relación como padre e hija otra vez, quizás es raro, quizás mucha gente no lo va a entender. No, bueno, un padre es un padre. Sí, pero yo digo, pues, yo, Dios es el único que juzga, yo, si él me pide perdón, yo lo voy a perdonar, o sea, de hecho ya lo perdoné, ¿no? Pero para mí poder tener una conversación, una relación, empezar algo, él sí, para mí es importante que él lo acepte. Claro, y si no lo acepta es porque sigue con esta enfermedad un poco, ¿no? Porque dices que se transformaba de pronto, o sea. Sí, exactamente. Dice mi hermana que él ya se hizo cristiano en la cárcel y pues cree mucho en Dios y pues espero que algún día llegue ese momento que hablemos y tiene que, puede ser algo privado, no tiene que ser público, ¿me entiendes? Claro, claro, mejor que sea privado, claro, claro, eso. Así que yo, yo, yo espero ese día, yo, yo creo en él y sí me gustaría que el día de mañana salga y pues tenga él, pues tiene su esposa, tiene otros hijos y que él esté bien, o sea, yo, a mí no me hace feliz que él esté en la cárcel, la verdad, no está como que, ay, qué bueno. No, pues es tu papá, yo creo que en el juicio ha de haber sido brutal aquello, ¿no? Sí, fue. O sea, para ti fue muy duro. Fue difícil. Estaba muy chiquita. Sí, está, fue muy difícil, todo un año y medio, un corte. Sí, estar explicando cosas y sí fue, sí fue fuerte. Porque además tenías que ser súper gráfica, súper, ¿no? Y ahí cuando te hacen el cross-examination, cuando el abogado de él te dice, te quieren, o sea, envolver la mente y dices, pero no, o sea, eso fue lo más difícil. Pero gracias a Dios. ¿Qué edad tenías cuando fue el juicio? Veintitrés. Muy joven. Sí, veintitrés años y yo ya estaba como que ya habían pasado diez años, yo ya como que ya déjalo que él. No quiero hablar de eso. Ya no quiero hablar de eso. Yo ya estaba mejor y es como revivir, fue revivir todo eso. Y yo creo que te miraba y lo miraba, no, sí, está fuertísimo. Sí, sí. Fuertísimo. Sí, fue muy fuerte y pues ahí estaba la familia de él y pues obviamente les tengo cariño, son mi familia y pues fue algo muy intenso, muy intenso. Oye, ¿y las veces que has hablado con él por teléfono? Este, creo que la última vez que hablé con él fue el día de mi boda, este, cuando me dijo, pues no estaba mi mamá, dijo, yo sentí, le dije a tu hermana que quería platicar contigo antes de que te casaras, oro por mí, le di las gracias, fue algo para mí un poco raro porque pues dije, pues nunca has estado en mi vida, fue raro, pero lo acepté, lo respeté y más porque mi hermana sí tiene una relación con él y se platican y hablan un poco, pero fue la última vez que hablé con él. ¿Es la única que tiene relación con él? La única. Sí, mi hermano Mikey, este, él, él no, él no, no quiere, no quiere saber nada de él. Pues casi no le tocó tampoco. Casi no le tocó, creo que tenía, estaba chiquito, chiquito cuando, cuando él huyó y fue a la cárcel, chiquitito. ¿Cómo se supera eso? Si es que algún día se supera, o sea, si has estado en terapia, terapia desde los 12 años, este, me ha ayudado mucho terapia, el life coaching me ha ayudado mucho, mi fe en Dios de decir, yo sé que, y mi mamá, mi mamá me ayudó mucho a decir, yo sé, yo sé que te pasó esto, te creo, pero no voy a tratarte diferente porque te pasó esto, no me voy a sentir como que, ay, pobrecita, y ella siempre me dijo, no eres víctima de lo que te pasó, tú tienes que superarlo y tienes que ser un ejemplo para las, para otras niñas, a otros niños que le han pasado y tienes que hablarlo. Y lo hiciste. Y ahora lo entiendo. Claro. Ajá, y ahora lo entiendo y digo, pues, Dios sabe por qué y pues si yo puedo hacer. Pero sí fuiste una víctima. Sí. Yo creo que a lo que tu mamá se refería es no te victimices. Exactamente. Don't victimize yourself. Ajá, exactamente. Pero evidentemente, pues, pues, fuiste una víctima de un hombre enfermo, enfermo. Y solamente fue a ti, de tus hermanos. De que yo sepa, sí. Hay así como, como dudas o que si le pasó a mi hermana Jackie, pero ella no se acuerda, no se acuerda de nada. Tiene como lagunas. Y mejor. Y sí, mejor. Mejor. Mejor, mejor. ¿Qué va a pasar con tus hermanos los celos cuando tú tengas hijos? No, o sea, va a ser así como. Johnny ya quiere. Johnny dice, tú tienes que dejar algo aquí porque le he dicho, no sé si quiero hijos, ya tuve con ustedes, ya yo me quiero enfocar, quiero viajar. Y me dice, no, no puedes, no puedes hacer así. Bueno, pero además debes de tener un instinto maternal, ¿no? Sí, yo veo a los niños y digo, ay, me da ese como ese famoso baby fever. Ajá. Que digo, ay, me encantan los niños. Tengo una conexión tan especial con los niños, me encantan. Este, y me quieren mucho. O sea, escuchan mi música, van a mis conciertos, es algo bonito. Pero yo creo que el Johnny sí quiere. Johnny dice, ya, ya ten un bebé, yo quiero algo de ti el día de mañana que te vayas. Yo quiero tener algo tuyo aquí. Este, pero no sé, a ver qué pasa. Yo creo que mi mundo se para. En cuanto yo sea madre, yo estoy como que. Sí, ya, no, no, o sea, no te veo a ti. Yo creo que eso es lo que me da miedo. Porque digo, wow, ahorita estoy enfocada en mi carrera, en mi música, en mis giras. O sea, no querría ser una madre ausente como la madre que tú tuviste. Exacto. Que digo, yo quiero estar ahí, quiero hacer lo posible de compartir con ellos, estar en fechas importantes, este, en los deportes y cosas así. Quiero hacer una mamá presente. ¿Nos cantas? Ah, sí. Viene. Ok, a ver. ¿Esa? Ajá, sí, sí. Sí, no, es el sencillo. Va, el sencillo. Ok, voy a cantar y se me sale mal, ¿no? No te va a salir mal, ya, mira, la garganta ya está muy bien. A ver. Escuchen. Ay, ya empezó. Ah, a ver. Pa' qué torean a la colmena, si le sacan a la ponzoña, pa' qué soltar tanto la lengua, si al último nunca le atoran. Cuando han visto una abeja reina, preocuparse por una mosca, ni la opinión de las ovejas, le quitan el sueño a una leona. Si me dicen dónde les pica, yo les diré dónde se rasquen, bien dicen cuándo estás arriba, todos intentarán bajarte, me la pelan. Ahí digo también eso. Hija de tigre, esa pintita, lo guerrera llevo en la sangre, si de tal palota la astilla, no más no vayan a estillarse. Las envidias nunca son buenas, siempre las acompaña el odio. Yo nunca he buscado problemas, por mis hermanos lo doy todo. La neta dan vergüenza ajena, cortenle a su pinche rollo. Esa es la canción. La neta, la neta, ando bien happy. Qué bueno. Ahorita me digo... Digo, perdón, pero con dedicatoria especial es esa canción, ¿no? Sí, o sea, ya bajenle a su pinche rollo. Y ahí digo, el que le quede el saco, que se lo ponga. Y también, o sea, el que se lo ponga. Oye, sí das el tono de tu mamá, ¿no? ¿Tomaste clases de canto? Sí. ¿Estás tomando clases? He tomado clases de canto, tomo muchos también consejos. Y pues me dejo, especialmente en el estudio guiar. Yo creo que es importante no tener ego en el estudio y decir, ok. O sea, porque uno a veces como que se queda y está muy encerrado, a veces, como artista. Pero yo sí, para mí es importante tener a alguien que me diga, esto no suena bien o hazle así. Y pues yo creo que eso todo me ha ayudado. Y también las presentaciones en vivo me han ayudado mucho como a pulir. Y a plantarte en un escenario. No es fácil, ¿no? No, no es. No es, pero me encanta. Me encanta estar en un escenario, cantar. Te divierte. Me divierto. Siento como que en ese momento yo puedo hacer lo que quiero. Y los aplausos y el calor del público, no sé, te hacen sentir bien. No sé. Invencibles. Ahora, sí hay muchos mensajes de odio a tu persona, ¿no? Sí. En redes. Pero también hay mucho cariño, o sea. Sí, también. O sea, yo creo que hay más cariño que hate, ¿no? Eso como que el hate y ese 10% que existe, y no nomás en mi vida, sino en muchos de los artistas. En la de todos. Claro, claro. O sea, hay ese 10% que no importa lo que hagas, bien o mal, no te quieren. Como digo yo, no hay chile que les acomode. Exactamente. No hay chile que les acomode. Sí, yo les digo, pues si les pica, rásquense, ya y ya, todo bien. Pues sí. Qué bueno que estás en ese momento de tu vida, se te ve muy bien. Gracias. Ese lipstick es de tu marca. Este se llama Be You, sí, de hecho es. Yo quiero, yo quiero. ¿Eso dónde se compra, mana? Este, en BeFlawless.com, BeFlawless.com. Está bien bonito, ¿eh? Sabes que te voy a arreglar unas cosas, ¿eh? Ah, muy bien. A ver si te mando algo o cuando venga te doy todo un kit. Omi, me ayudas con eso, ¿eh? Sí. No se te voy a olvidar, esa es mi asistente y amiga. A ver, ella es. Ella es mi asistente y amiga, Omi Valdivia. Hola, Omi. Ella es muy así como shy. Y luego esta hermosura que es mi hermanita chiquita. Hola. Que también está bella la Omi, está bella mi Omi. Este, pero mi hermanita chiquita, Jenica, que es la que se fue a los 18 años, me quebró el corazón. Siempre se enoja cuando me dijiste. O sea, te digo, porque yo ya de aquí me voy. Sí. Ella, yo ya me voy. Es la que tiene la actitud de mi mamá. Ella a los 18 dijo, es que yo ya quiero que seas mi hermano y no mi mamá. Y quiero ser independiente. Quiero trabajar. O sea, vivían juntos todos, ¿no? Sí, vivíamos juntos en la casa de mi mamá. Y se fue. Se fue a vivir sola. Y pues nada, ya la veo y realizada. Es un también un influencer también. Pero estás, ah, ok. Sí, es una plus size model y ella ya ahora acepta y la admiro mucho porque no es fácil. O sea, ya sabes cómo la gente es muy. Es muy difícil. Discúlpeme, pero puedes ser. Y estás muy guapa y tienes unos hoyos divinos. ¿Ya que sí? Está bella mi baby. Pero ya, ah, sí tiene, tiene, sí tiene su línea. Sí, es cierto. La acaba de lanzar. Se llama Over Comfort, que es, tiene ropa deportiva. Tiene, este, velas. Tiene, ¿cómo se llama? Journals. Sí, claro. Agendas. Agendas. Así que ya, ya lanzó su negocio. Es una muchacha muy independiente, muy fuerte. Es la que tiene más la actitud de mi mamá. Es muy, yo voy por lo que quiero y ya. Y es muy honesta. O sea, cuando yo la cago, ella me dice. Es lo que te digo. Sí, me dice. Y yo le hago caso. Hace ratito porque traigo el pie malo. Y me dijo, siéntate. Y hasta mi manager dijo, ay, qué bueno, nomás te hace caso a ti. Y sí, cierto, nomás a ella. Ok, ok. ¿Qué te pasó en el pie? No sé. No sé si sean los tacones. No sé si pisé mal. Pero me duele mucho. Ayer ya me hicieron una x-ray. Aquí fueron al hotel. Y gracias a Dios no tengo fractura. Una radiografía. Sí, exactamente. Gracias, Adela. Yo soy tu traductora. Gracias, Adela. Tú no te preocupes. Yo te traduzco. Pero no tengo fractura, ni está quebrado. Pero ya es algo muscular. Y ya, bueno. Todo bien. Pero todo bien. Sí, yo es que a mí me encanta dar en tacón y modo. Oye, ¿y trabajan juntas? ¿O nada más se acompañan? ¿O tienen algo juntas? No. Ella tiene lo suyo. Ella hace lo suyo. De hecho, casi no hacemos muchas cosas de negocio juntas. Pero ella quiso acompañarme. Y este, pues, dije sí. O sea, ahora. Sí. Ah, qué bien. Y me dio tanta felicidad. Porque yo quiero ir a México contigo. Dije, guau, ok. Va. Dije, sí. Y, pues, le compré el boleto y se vino aquí a apoyarme. Me ayuda mucho. La verdad, sí. Me ayuda con mi ropa, con el maquillaje. Hace muy bien el maquillaje. Me está cuidando ahorita. Así que. Muy bien. Acompañarme. ¿Ya te maquilló? No, ya no me maquilló. Yo, pero me está cuidando así como la maquillista ya se fue. Ya es la que me está haciendo el retoque. Ok, ok. El retoque. El retoque. El retoque que le llaman. El retoque que le llaman. Sí. Oye, ¿y la empresa de tu mamá? La empresa de mi mamá se está encargando mi hermana Jackie, que es la que sigue después de mí. Ok. Este, ella tiene, creo que 32 años. Tiene sus cuatro hijos. Está casada. Y ahorita es la que se está, es la albacea de los negocios de mi mamá y de... ¿Cómo cambiaron de albacea? ¿O cómo es eso? Perdón. Ella era la que seguía después de mi tía, de la hermana de mi mamá. Este, y pues bueno. Ah, es que pones como dos, dos posibles albaceas. Exactamente. Entonces, tu tía Rosy era la primera. Sí. Se distanciaron de tu tía. Exacto. Tú o toda la familia. Mis hermanos y yo como que tomamos nuestra distancia y ella era como tiempo, ella quería hacer otras cosas y pues bueno, así se dieron las cosas y pues mi hermana ya estaba lista. Ok. Yo creo que ya estaba como más emocionalmente lista. Más madura. Ok. Y pues es cuando empezó y ella y Johnny, el más chiquito de 21 años, que es muy inteligente, este, son los encargados. Ah, ok. Están haciendo todo lo de mi mamá. Porque es una empresa grande, ¿no? Es una empresa grande, es una responsabilidad muy grande. Este, la música de mi mamá y muchas cosas que se van a hacer. Ahorita nomás están organizando creo que ciertas cosas y van a empezar. Pero tenía su empresa también y vendían productos. Sí, su empresa, su mercancía, sus productos. Ropa. Este, ropa, un poquito de todo. Sí, sí, sí. Sí. Y siguen haciéndolo. Sí. Ok. Sí. Ok. Siguen. ¿Y les va bien? Sí, gracias a Dios, eh. Ok. Sí. Les va muy bien. Oye, ¿y es cierto que tú no estás en el testamento de tu mamá? No, no estoy, no, no estoy por ese chisme. O sea, cambió su testamento. Cambió su testamento, cambió su testamento. Y bueno, yo le doy gracias, le doy gracias a Dios y a mi mamá porque eso me ayudó a como, a que me dio ese coraje, ese alumbre dentro de decir, voy a luchar por lo mío y lo aprecio más. Dios sabe, Dios sabe por qué hace las cosas. ¿No? Cada penny que ganas. Ajá, cada penny, digo, es mío y lo puedo gastar como yo quiera y si me equivoco es por mí, no por, ¿me entiendes? Y no tengo, no siento esa como, esa presión de decir, pues no es mi dinero, lo estoy gastando, ¿me entiendes? Como, así que estoy bien, no sé, yo no, no, en ningún momento me sentí enojada con ella. ¿Pero qué tan enojada pudo estar ella, no? Es que yo creo que más que. Como para sacarte de su testamento. Es que yo andaba con un muchacho, te digo, todo va con, con un muchacho que mi mamá no le, no le gustaba en ese entonces, también tuvo algo que ver, también lo explico en mi libro, perdón, este, por si lo quieren leer para que vean. ¿Perdón se llama el libro? El libro, ajá, se llama, perdón, el libro, por si quieren saber en más detalle, pero sí, tuvo, yo creo que algo que ver porque yo andaba con alguien que mi mamá no quería para mí. Ah, ok. Y pues por eso como que mi mamá, para. ¿Es el hombre con el que te casaste? No. No. No, 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 no. Ok, o sea, esto tiene más rato. Ajá, tiene más, sí, sí, sí. Y entonces también, ¿crees que eso tuvo que ver? Sí, mucho. O que fue este distanciamiento y entonces le habló al notario y le dijo, sácala. Sí, porque yo creo que es como decir, mira, si tú no me haces caso, pues yo le dije, pues yo ya, ya estoy grande, ya soy mujer, le dije una vez a mi mamá, me dijo, ah, ok, bueno, a poco sí. Y yo creo que, dije, este muchacho me gusta y ya. Y le contesté, creo que medio fuerte a mi mamá, no le gustó y de ahí como que surgieron los problemas y pues bueno, a ella no le gustaba este muchacho, no le gustaba, no le caía bien porque tenía cinco hijos, porque no quería eso para mí, muchas cosas. ¿Y tenía razón tu mamá al final? Sí. Ok. Sí, o sea. Las mamás sabemos. O sea, sí, tuvo mucha razón, él me ayudó mucho en mi carrera, pero, pero bueno, sí, sí, sí tuvo razón porque estar lidiando con las baby mamás, con las mamás de los niños, sí está difícil. Ay, sí. Sí, es difícil, mi mamá decía, ¿por qué? ¿Cuántos hijos? Cinco. Cinco. ¿Y cuántas mamás? Dos. Ok. So, mi mamá decía, ¿qué, o sea? Y tan joven tú. Ajá, mi mamá decía, así me dijo, ¿qué pedo con tu vida? Si yo te moldeé de cierta manera, no tienes tú por qué estar lidiando con eso, porque no me haces caso, yo creo que andes con un doctor, con un boxeador, me decía, con alguien que no tenga hijos, pero pues yo me enamoré. ¿Y el qué era? ¿El qué era? Un empresario, un empresario y tenía su disquera ahí. Ah, ok, o sea, de música. Tenía que ver con la música. Tenía, sí tenía que ver y mi mamá no quería que yo anduviera con alguien en la industria, porque es difícil y sí lo es. Ok, voy a hacer una pregunta. Ok. ¿Qué pasaba con tus hermanos cuando te distancias de tu mamá? O sea, querían interceder, se hicieron bandos, unos fueron del lado de tu mamá. ¿Cómo estuvo eso? Fue difícil porque ellos no tuvieron opción, tuvieron que estar con mi mamá. Todos estaban, Johnny y Jennica estaban chiquitos, lo que mi mamá dice se hacía y pues también mis otros, tenían como ese respeto, ese miedo y yo creo que también familiares estaban como que pues no, con Jenny no nos metemos porque Jenny nos cierra la puerta y zas. Ay, yo creo que tuvieron que, no tuvieron opción, opción. ¿Pero hablaban contigo o tampoco? No, tampoco. Johnny a veces de vez en cuando me venía a ver así de escondida desde chiquito, con mi cunudo, mis hermanos también venían a escondidas y mi mamá se dio cuenta una vez y sí se molestó. Es que era muy difícil, ese momento era muy raro, no sé, como que estaba el diablo suelto, la verdad, algo feo, una energía feísima y pues bueno, eran momentos difíciles, pero en cuanto me pudieron hablar, me hablaron y me dijeron, te necesitamos aquí y ahí estuve con ellos. ¿Cuándo muere tu mamá? Cuando mi mamá falleció. Jennica creo que fue la que me marcó y me dijo, ¿dónde estás? Quiero que estés aquí conmigo y no la pensé dos veces, que ahí estoy. Ahí estoy. Sí, ahí he estado. Oye, ¿los trataba bien el marido de tu mamá? Sí. O sea, ¿lo querían mucho? Sí. Pues todos. Sí, por supuesto que sí. ¿Tú no de más? No, por supuesto que no, 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 por supuesto que no, 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 jamás, jamás me faltó respeto, jamás yo a él, él quiso mucho a Johnny, Johnny siempre ha sido un niño muy difícil. Era como su hijo, yo creo, ¿no? Sí, estaba chiquitito, pero desde chiquito Johnny ha sido un niño difícil, un niño que sí, o sea, y lo aguantaba, lo aguantaba él y pues para mí eso era muy importante porque pues yo quería estar en paz y tranquila de que mis hermanos estaban. Estaban bien, estaban bien, porque yo era la que siempre respingaba o estaba, era muy así, protectora, ¿no? Este, y pues los trató muy bien, los trató la verdad siempre con mucho respeto, no, no, y bueno, yo, después de que yo me fui de la casa, no sé qué pasó ahí, no puedo hablar porque yo no vivía ahí, pero no funcionaron las cosas entre ellos. Así pasa. Sí, pero qué bueno que estás en un buen momento de tu vida, me da gusto, se nota. Gracias, gracias. Este, y qué bueno que tu hermana también, ¿no? Sí. La verdad, este. Gracias. Porque cuando decíamos, pues uno quiere pertenecer y luego los jóvenes son muy crueles, ¿no? Sí. Si no tienes el estereotipo de la mujer que se supone que es bella, ¿no? Sí. Pero las mujeres, todas son bellas. Todas somos bellas. Todas. No importa la talla, no importa el color de la piel, no importa la cultura y no importa la edad. Estoy de acuerdo. La verdad, has tenido una vida muy difícil, de verdad, este, yo un poco leyendo, este, tu, tu, tu biografía, lo que has compartido, ¿no? Así en la vida, más que difícil, es como muy tremendista, ¿no? Esto que te pasó, esto que desde chiquita y chiquita hacerte cargo de tus hermanas y ser la figura, ¿no? Protectora. Pero sí, son mi vida, son mi vida literal. Se ve, se ve, se ve. Literal, yo hago lo que sea por ellos, o sea, le doy gracias a mi mamá, ya van a ser diez años, ¿eh? De su partida y no lo puedo creer. Yo tampoco. Hoy que estábamos revisando y dijimos, fue en el 2012, y dije, me acuerdo como si fuera ayer cuando nos enteramos, ¿no? Sí. Era sábado. No lo puedo creer. Sábado. Domingo. Un domingo. Domingo y sí, o sea. Claro, porque iba a ser la voz, regresaba para ser la voz. Porque mi mamá era tan, tan, o sea, trabajaba tanto, era tan, tan responsable, que ella no quería, no quería llegar tarde y todo, y pues se ve un, no sé, pero bueno, diez años, pero yo sé que ella está feliz donde está, tranquila, y eso me da tranquilidad. El otro día alguien me dijo, a dónde están los que se van, solo se puede estar bien, ¿no? Sí. Y eso da mucha tranquilidad. Y sí, porque los que sufrimos somos nosotros. Exacto. Los que nos quedamos aquí, ellos, felices de la vida, ¿no? Pero es muy duro, perder a la madre es muy duro, y tu infancia, que tampoco fue fácil, ¿no? Te felicito mucho, porque estás enteritita. Gracias. Gracias, plena, realizada, y ahora me siento una abeja reina completamente, y sí, yo más que nada lo que quiero que escuchen en este disco es, si yo pude, con todo lo que he pasado, y estoy donde estoy, gracias a Dios, ustedes también pueden, más que nada, es lo que quiero que se lleven, en su corazón y en su mente, que ustedes también pueden, la neta. Yo me llevo eso de esta entrevista, que no es entrevista, es una conversación, y me siento como si nos hubiéramos ido a tomar un tequila. Sí, y sí, ¿eh? Y sí, nos tomamos uno o dos. A ver, ¿cuándo vamos a comer? Exacto. Porque no comemos. No comemos, yo no he comido. Toma, mira, pon tu manita. A ver, Adela, Adela te amé. Ay, qué bueno, mana. Qué linda, la amo, ¿eh? La amo. Y no conocía a tu mamá, fíjate. No, no a mi mamá. No, pero la admiraba mucho, la verdad. Gracias. Porque también, una mujer aguerrea, yo admiro mucho a las mujeres así, la verdad, trabajando, incansable, está bien chingón, bien chingón. Hasta el cielo. Hasta el cielo. Gracias, gracias, gracias siempre. Gracias a todos, gracias al manager que se alivianó. Gracias a ti, que me trajiste también un disco de gente que quiero mucho, ¿no? Este, y gracias por acompañarnos a ustedes, a mi equipo y a todos ustedes. Gracias y hasta mañana. Gracias. ¡Gracias!